Tesis, introducción, tema e hipótesis ¿Quién llevará su escudo cuando ataquen los dragones? Esos que duermen adentro, tan adentro en los amores Que no sabes esconder ¿Piede página? Los dragones, criaturas mitológicas de un tiempo En que tú escribías cuentos con mis labios, con tu fuego Y que ahora no saben volver Objetivos y marco teórico ¿Quién, quién acudirá a tu huerto cuando estalle el firmamento De tormentas de recuerdos inundando los cimientos De tu alma y tu querer? ¿Quién, quién visitará la estrella, la impaciente, la lejana La que hicimos con tu cuerpo y mi cuerpo y la guitarra Esperando anochecer? Toca el pie La guitarra, un instrumento de seis puros sentimientos Afinados en silencios de tu voz callando un verso Y que ahora buscas sin saber Desde el tema a los anexos El problema es que los besos no se olvidan Pues no hay método Que resuelva ese matiz Que se pueda así medir Que me acerque hasta a ti Cualitativamente pienso La verdad la fui aprendiendo Observándome por dentro Y entrevistando al porvenir La conclusión fue que sin ti Mi mundo no se iba a morir Conclusiones ¿Quién, quién descubrirá que anduve por tu risa y tus colores De arcoiris y de flores que hasta ayer fueron tus soles y que hoy tiñen tu ser? ¿Quién, quién responderá mi nombre cuando un día te equivoques? Y en secreto te conformes en un lecho sin pasiones Despertando en otra piel ¿Recomendaciones? Cuida bien tus sentimientos Si te enamoras con el tiempo No descuides ni des por hecho a quien te ama Y espera atento Tu amor tal como ves Y bibliografía Cincuenta páginas de sábanas Escritas con tus sabias Cien canciones y más de mil Poesías que no hablan Y que jamás te cantaré ¡Gracias!